Realmente estamos teniendo un mejor contacto con el público que anteriormente. Más cariño, más amor, eso hace que yo me entregue más al 100% en todo lo que estoy haciendo en mi carrera musical. Cuéntanos próximos proyectos. Siempre estás apostando este año y en años anteriores a hacer proyectos internacionales con colegas. ¿Qué viene en este año? Viene música mía solo, viene una canción mía solo, ahora nuevamente que es algo que viene debajo de la manga. Y viene una canción también con Pitbull, Tito el Bambino. Eso ya es cuestión de algunos 20, 25 días con Dios del año. ¿Qué te entrega para ti? Muy importante, gracias a Dios mi carrera musical lo necesita, gracias a la República Dominicana, los cronetas de arte. Siempre hay que tener la humildad y aceptar la cosa cuando Dios quiera que pase. Un mensaje a aquellos jóvenes que siguen tu carrera y ven en ti, wow, el alfa del barrio, de una zona humilde. Que no se quiten, que sigan trabajando fuerte. El tiempo de Dios, el momento de Dios es perfecto. Cuando Dios quiera que pase, va a pasar. Es cuando Dios quiera, a veces dura mucho trabajando y es que ese no es tu momento y Dios te está librando de algo. Yo tengo 12 años de carrera y pisé los premios cuando Dios quiso que pase. Gracias por la oportunidad, estamos representando. Un gran amigo tuyo, Bad Bunny, estará en el escenario. Sí, porque van a pasar cosas que nos van a pasar, ahora vamos a correr por el combaya. Así que ya tú chaves. Gracias.